Para Chiavoto no, cortaba Chiavoto pero no recibe, ahora hay que recibir al Lombardi, arranca Franco, otro que ha crecido mucho en su juego, viene Chiavoto, Chiavoto con Chávez, la espinita para 3-1, tocando con Chiavoto, Chiavoto con Pascual, Pascual con Lombardi, ahí está Franco, rompe el Dejurín, va para un lado, viene para el otro, cortina alta de Chiavoto, frena a Lombardi, tiró para 3-1 y la perdió, la robó frontera, corre Racing Chiavoto, 1, 2, 3, doble, doble de Racing. 34-20 la ventaja de Racing, que ganó 30-11 el primer tiempo, no ve lo que viene jugando con Lombardi, Lombardi con frontera, frontera para allá, frena, Titi, amaga, sacude para 3, boom, 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 y se le quedaron al 6 del equipo visitante, bien, frontera, tiene un cañón en las patas este pibe, sin embargo no pudo convertir, el rebote le quedó a Chávez, sale Racing, rápida la ofensiva, viene para Nobelo, Matías de 2, doble, 2 pases y hay canastos. De Palma 123. De Palma 123.